Hola y bienvenidos al primer episodio en español en The Myra Chávez Show. Ahora tengo un artista local que es pintor en el área de la bahía. Su galería está situada aquí en Gilroy, California y se llama Moya Arts Gallery and Studio. Nacho hace fiestas de pinturas, murales, fiestas únicas para sus clientes y más aparte para unos cuantos famosos que requiere notas. So Nacho le ha hecho a Los Tigres del Norte, Suena Tron, Alicia Machado, Damien Chapa que está aquí con los lentes acá de esta dirección de Blood In Blood Out, Dolores Huerta, Film and TV Composer John Debney, Musical Director Ricky Miner, Luis Valdés que es un chicano playwright, screenwriter, director de cine y actor, Otsumatli y La Santa Cecilia. Y esos son unos cuantos. Vamos a escuchar la historia de cómo le nació esta inspiración de ser artista desde niño en México y cómo él decidió dejar su trabajo estable para arriesgarlo todo por un sueño. Gracias Ignacio Nacho Moya. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias Maya por tenerme aquí. Y es un placer estar aquí también y poder compartir un poquito de mi historia con ustedes y que sepan un poco más de mí, de los esfuerzos, sacrificios que se hacen para llegar a hacer tus sueños realidad. Ok. Cuéntanos, llévanos para atrás a ese niño en México. ¿Cómo creciste? Y tu historia más o menos desde el principio de ahí. Ok, les voy a decir algo de mi historia. Mi historia de niño siempre tuve, desde el principio, bueno, soy el más menor de mi familia, soy el bebé, el chiquito de mi mamá. Mi mamá fue una mamá soltera desde que tenía tres meses. Ella fue una mamá soltera que me enseñó muchas cosas en la vida. y una de esas, pues, nunca dejaste vencer, ¿me entiendes? Y eso es lo que vi en ella, que ella nunca se dejó vencer en criarnos a nosotros, que éramos ocho personas, ocho hijos. Yo era más menor. Entonces, yo dije, hey, si mi mamá pudo con ocho niños, yo también puedo realizar mi sueño, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, dije, entonces, así de niño empecé, desde chiquito, a dibujar y nunca, nunca me gustaba ir a la escuela, honestamente, lo que me gustaba ir a dibujar y un día es lo que yo quise hacer en la vida. Desde pequeños, y cuando eras pequeño, ¿tú dibujabas, copiabas cosas o tú desde la mente practicabas y pintabas? Ah, de las dos cosas, de las dos cosas, pintaba, dibujaba, creaba, este, coloreaba, de todo, cuando estaba en la elementary school, en la primaria en México. Y en ese momento, ¿qué dibujabas? Ah, dibujaba trocas, carros, así, de un niño, ¿no?, de siete, ocho años, dibujaba carritos y dibujaba las montañas, el cerro, la, este, mi pueblo de México, dibujaba la iglesia. ¿Y de dónde eres? De Guanajuato. De Guanajuato. Ajá, de un pueblito que se llama Santa Catarina, un pueblito muy bonito, el más bonito de Guanajuato. Sí, 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 bueno. Sí, y, este, y ahí empecé, la historia mía, desde que entré a un, va a ser un concierto, a un, este, a un, este, ¿cómo se dice?, un, participé en un evento donde, este, había una competencia de un dibujo que si tú querías hacer, ¿cuántos años tenías? Tenía diez años, era, tenía el sexto grado, que me acuerdo, y entré ese y gané en primer lugar, y, como te digo, nunca tenía una mochila yo, una estante, es una, una historia que nunca tuve mochila en mi, en, allá en mi pueblo, siempre cargaba mis maletas, mis maletas, mis libros con, en un, en un moralito, Ajá. pero, después de que gané en primer lugar, me gané una, una mochila con materiales y libretas y colores y todo, entonces, ahí me emprendió, me, ah, y dije, ¿sabes qué?, si puedo hacer, si puedo seguir mis sueños, si a la edad de este, de este año, ya me, ya, ah, ya gané algo con mi arte, imagínate, ya empiezo a crecer más y ya puedo, yo quiero vivir mi vida y haciendo arte y vivir de, de mi arte, entonces, desde ahí fui a una descubrir. Te empezó a nacer ese, ese sueño. Ajá, ese sueño. Las ganas, ese sueño. Y que, cuéntame, ¿cómo llegaste aquí a Estados Unidos? Pues, llegamos aquí a Estados Unidos, yo ya estaba grande, yo no, este, no estaba tan chiquito que, digamos, fue un algo que decidí con mi mamá y, este, pues, aquí mi papá tenía una compañía de construcción, mi papá, entonces. ¿Cuántos años tenías cuando te moviste? Ya, iba para los 18 años, ya, 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 ya estaba, ya, ya no terminé en la high school aquí tampoco, pero si quisiera, yo, yo que venía con esos sueños de, de seguir estudiando aquí y terminar y ser un artista profesional también y, pero, este. Llegaste aquí y que hiciste, que te metiste a trabajar? Sí, eso es lo que me dijo uno de mis hermanos, aquí, aquí está tus, eh, documentos, ve al DMV, saca tu ID y todo eso y, este, tienes que trabajar, ya tienes trabajo en la construcción y vamos a hacer eso. Entonces, dije, ok, no, pero yo tenía una otra mentalidad de, de aprender inglés, de ir a la escuela y seguir, seguir estudiando, este, no estudiando como para ser un licenciado, o sea, estudiando para el inglés y estudiar para ser un artista más profesional. Ok. Entonces, ya tenías en tu mente que, que viniste a los Estados Unidos para, si vas a trabajar de mientras, pero tu sueño siempre fue ser artista, un pintor. Ya, sí, 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 eso era, ese era mi sueño, siempre dije, hey, quiero trabajar, no, si tengo una casa, hacer un estudio en mi casa, si quiero, y empezar a trabajar en casa y estar en casa y trabajar en casa nada más y poder vivir cerca de mi, con mi arte. Ok, y su primer trabajo fue construcción, después te fuiste a dónde? Después, este, quise entrar al colegio. Sí. Y, este, me entré al colegio, actually, you know, perdón, este, conocí a mi esposa, la conocí en las aules donde trabajaba yo, ¿no? Ah, wow. Entonces, después de la construcción me metí a las tiendas, ¿no? A trabajar porque no me dieron trabajo ya en la construcción, porque se cortó, no me corrieron, pero. ¿Lo corrieron? Me corrieron por andar pintando las paredes ahí. ¿Por andar pintando las paredes? No, 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 bueno, bueno, ha sido bueno. No. No, 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 que me, que me dejaran pintar, ¿no? Oh, qué bueno, bueno. No, pero, este, entonces me enseñaste, entonces conocí a mi esposa y iba al colegio y entonces yo también me animé y dije, voy a ir al colegio ya con ella. O sea, ella te animó. Cuando la conociste, tú también agraste como una fuerza de tu esposo. Sí, dije, pues sí, yo voy a ir a la escuela y ya empecé a ir a trabajar yo también, empecé a dar las clases en el colegio. Oh, wow. Puras de arte. Y qué crees, al primer año de mi escuela fui el estudiante spotlight, como el estudiante. El enfoque en el estudiante. Sí, sí, como, sí, pues. El enfoque. Sí, y me pusieron, ahí tengo el periódico. Entonces, este, entonces, wow, bueno, sí es cierto lo que yo creo. Eso reinforzó tus sueños. Reinforzó mis sueños porque dije, en la primaria en México me dieron este reconocimiento. Ahora me meto a la escuela acá en Estados Unidos y me dan el mismo reconocimiento. Y al siguiente año, otra vez me lo volvieron a hacer. Entonces, tengo dos periódicos donde salí en el colegio, donde yo era un estudiante que tenía sueños y que veían mucho futuro en mí. Sí. Entonces, digo, wow. ¿Qué pintaste antes de que sigas? ¿Qué pinté? Sí, que te hicieron spotlight. Oh, pues, la verdad me hicieron spotlight porque veían el arte que hacía, la creatividad que yo hacía. En general. En general. Y aparte, los trabajos que me encargaban de la escuela, pues, todos los entregaba bien, iba bien en la escuela. Pero pura arte, ¿eh? Y lo demás como que hay más o menos. Pero sí ibas a inglés, ¿eh? Sí, inglés. Al mismo tiempo, inglés y arte. Ah, inglés y arte. Y, este, y, pues, fue una experiencia muy bonita. Este, no alcancé a terminar el colegio. Después nació mi hijo al 2009. Y fue cuando ya no seguí la escuela. Pero, sí, mi sueño nunca paró. Y seguiste, en este tiempo nació tu hijo, paraste de ir a la escuela. ¿En qué trabajabas en este momento? En ese momento trabajaba en las tiendas, trabajaba en las tiendas, trabajaba abriendo las cajas como en la parte de atrás y acomodando ropa. Eso es lo que hacía, vendiendo ropa. Y es algo que sí, sí, no me arrepiento de haberlo hecho porque me enseñó mucho cómo hacer negocio, cómo agarrar a los clientes, cómo atratar a los clientes. Entonces, eso me ayudó mucho ahora. Eso sí, eso ganaste. Ajá. Y después de, ¿cuándo fue que te metiste a trabajar con tu hermano de pintor, de pintar casas o pintar casas? Sí, eso fue, eso fue, sí, se fue antes de, eso sí fue como en el 2000 y algo, 2003. O sea, fue antes de tu hijo. Antes de mi hijo. Ok. Antes de mi hijo sí, sí, sí empecé a pintar casas, ¿no? Este, y era un trabajo, la verdad, ha de ser para unas personas, pero para mí no era, porque yo decía, es mucho, es muy, aparte, no me dejaban pintar, yo decía el que preparaba todo y, y pues es el trabajo más duro, preparar todo. Entonces, yo dije, imagínense, tener pintura y nomás poder pintar un color, las paredes, no poder hacer arte como aquí atrás. Sí, no, sí. Era un martirio, ¿no? Decían, no, está bien pintarlas en blanco, pero yo quiero poner más cosas ahí, ¿no? Sí, sí, entonces fue cuando ellos me hicieron, me descansaron, entonces ya cuando me descansaron, yo metí una aplicación en las tiendas porque, o sea, de algo tengo que sacar dinero. Entonces fue cuando me empecé a dejar en las tiendas y ahí duré hasta los años, hasta los 2016 fue cuando paré de trabajar ahí. Entonces, ese fue tu último trabajo, trabajando en las tiendas antes de empezar tu business de pintor. Ok. Entonces, ¿cuál fue el momento que dijiste o le dijiste a tu esposa? Porque, pues, el income que estabas agarrando en las tiendas era cada semana o cada dos semanas. Cada semana. Y, pues, estaban pagando, pues, uno paga su renta, su casa, lo que sea. ¿Qué fue el momento o cómo le dijiste a tu esposa? ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Tengo que seguir mis sueños. ¿Qué fue el momento y qué pasó? Bueno, antes de eso, trabajando en las tiendas, para hacer dinero más o menos tienes que ser manager, el store manager, como el gerente. Tienes que ser gerente para hacer dinero. Si eres trabajador, nada más lo que yo hacía es como estudiantes, nada más, donde no pagan renta, no pagan billes, más que su teléfono, yo creo, y otras cositas, ¿no? Exactamente. Entonces, el dinero que yo sacaba no era ni suficiente, apenas podíamos vivir, la verdad, era un sacrificio, así, decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Vivía eso que le llaman viviendo de cheque a cheque, ¿verdad? Viviendo de cheque a cheque, donde, pues, hasta un día fue cuando dije, ¿sabes qué? Y dije a mi esposa, voy a dejar mi trabajo, yo quiero seguir mis sueños, voy a sacrificar todo, voy a arriesgar nuestra relación, voy a arriesgar todo, porque puede haber de que no tengamos nada y puede arruinarse o puede mejorarse. Entonces, dije, pero yo no voy a dejar que nadie pare a hacer lo que amo yo y tampoco voy a seguir creciendo y no seguir mis sueños y siempre estarlo ahí detenido por mucho tiempo. Entonces, fue cuando dije, 2016, en marzo de 2016, le fui a mi trabajo, traje dos horas y le dije a mi manager, ya me voy, este, gracias por todo, voy a seguir mis sueños. Y esa fue la última vez. Y esa fue la última vez. Y, pues, aunque, cuéntame las primeras, del primero, empezando, ¿cómo empezaste a realizar tu sueño? ¿Qué hiciste? Primeramente, dije, para ser exitoso, tengo que arriesgar todo, ¿ok? Y dije, no teniendo dinero, no teniendo trabajo, me va a empujar más para hacer más arte y para promocionarme, para ir para arriba o para abajo, para invertir mi tiempo, porque dinero no tenía. Sí, no tenías tus ahorros. No tenía ahorros, nada, nada más dije, vámonos así y así lo empecé a hacer. Empecé, poquito de nuevo, pues, no tenía mucho, pero ya el último cheque que me dieron, pues, dije, voy a comprar materiales y empezar a pintar y empezar a promover en Facebook, en Instagram. O sea, empezaste haciendo pinturas y poniéndolas en Facebook y en Instagram. O sea, ¿eso fue tu primer paso para ti que hiciste? Ya, ese fue el primer paso, promover y, este, y dije, ok, entonces, en serio, esto sí. Se siente chido porque, yo dije, pues, ahí voy a ir a la ciudad y yo les voy a decir que yo quiero ser negociante, yo quiero ser mi negocio de arte. Entonces, fui a la ciudad de Morgan Hill. Ok. Y le dije, ¿cómo, cómo le hago para, para sacar mi licencia de, de que voy a vender cuadros? Ya me dieron todos los papeles, saqué mi licencia y ya cuando saqué mi licencia de negocio y trabajar en casa, me sentí todavía más mejor. Dije, sí se puede, sí se puede, vamos a echarle ganas. Y ya el siguiente paso es abrir mi local, mi galería. Y entonces, eso fue lo que hice. Pero eso fue el primer paso para empezar. ¿Y qué pasó antes de abrir esta, esta galería? ¿Qué pasó para, qué te ayudó a abrir esta galería? ¿Qué pasos, qué hiciste? I mean, agarraste a muchos seguidores en Facebook, te lo empezaron a comprar. ¿Cómo empezaste a hacer tu dinerito? No, cuando empecé a hacer más dinero fue cuando dije, vi mucha gente que hacía sus paint parties o las fiestas de, Las fiestas, las clases de pintura. De arte, de pintura, fiestas de pintura. Entonces dije, si ya lo hacen, yo también lo puedo hacer. Entonces, lo que hice fui y fui a la tienda, compré suficientes materiales para 10 personas y lo puse en Facebook. Le dije, venganse a pintar, fui a ir a Calo. Y mucha gente dijo, vamos, vamos. ¿Y dónde fueron? A mi casa, a mi sala. A tu casa, wow. Qué padre. En mi sala y nomás como de meses de sillas, renté meses de sillas. Y nomás limpiar después para que no dejara a la esposa que limpe nada. No, eso sí, no. Espérate, te voy a decir la siguiente. La misma historia. A ver, a ver. Pues entonces empecé a hacer cada ocho días. Ya después ya me salía dinerito. Dicía, oh, ya cada ocho días, ¿no? Sí. Entonces, ya dije, ay, güey, no, pues qué puedo hacer. Yo dije, si empecé a hacer mis matemáticas y dije, si hago eventos en un local cada semana y si empiezo a hacer esto, otro, y vendo mis cuadros, esto, sí puedo hacerla. Yo sé que la puedo hacer. La voy a hacer y sí la voy a hacer. Ok. Entonces, en el 2017 fue cuando apliqué en este local y me lo probó el dueño y fui a la ciudad otra vez y empecé a llenar los propeles por negocio. Dije, wow, ya tengo local, ¿no? Entonces ya después le llevé los propeles a mi esposa. Le dije, ay, mira, ya tenemos negocio. Y dice, ¿a poco sí? ¿Cómo lo hiciste? Le digo, no, pues, son las ganas que tengo de hacer negocio. Sí, subiendo el dinero que te estaba viniendo cada fin de semana, tú dijiste, ok, miraste las cuentas, fuiste a la ciudad, aplicaste la licencia para tener un local aquí, ¿verdad? Ok. Ya. ¿Y tu esposa? Pues, ya ella, pues, como todo, ¿no?, nerviosa porque igual la mujer tiene que sentir segura, ¿no?, de que, pues, uno de hombre tiene que, tenemos que proveer para nuestra familia. ¿Y ya tenías hijos? Sí, pues, sí, ya dos hijos. ¿Tienes tus dos hijos ya estaban nacidos? Ya, yo también, este, se ve, es muy duro que los hijos lo vean a uno, este, sufrir económicamente, ¿no? Entonces, yo dije, yo no quiero pasar por esto, que pasamos por muchas situaciones, ¿no? Muchos no lo hacemos porque ya pensamos que ya estamos mayores de edad, ya, ya es muy tarde, ya se nos fue el tren, ¿verdad? No hay dinero. ¿Qué más? ¿Qué crees que las excusas son para personas que no son? Sí, las excusas, es de que no hay dinero, es una excusa, oh, no la voy a hacer, oh, este, nomás lo calo un año y si no jala, ya me cuiteo, no, o de que tengo que pagar esto, de que tengo que pagar lo otro y que me pueden demandar y que puedo hacer eso, son muchas cosas que, que uno se limita a hacer, que dices, no, no lo voy a hacer, prefiero vivir así, ¿no?, pero no, solo se puede en la vida y el chiste es arriesgarse y aventarse y hacerlo, ¿no?, todos, todos los días. Sí. Es un riesgo, nos arriesgamos todos los días sin hacer nada tan bien, ¿no?, entonces, ¿por qué no arriesgarse? Salir de la casa, ¿verdad? Hacer, no, de veras, sí, no, a ver, salir de la casa ya te estás, ya tu vida está en riesgo, ¿no? Ya ahorita, ya ahorita salir de la casa es cierto, ya con cover, ¿verdad? No, con cover, muchas cosas, ¿no?, entonces yo dije, bueno, pues yo voy a arriesgar todo, ¿no?, y, y empecé a, pues, hacer esto y, gracias a Dios, está, pues, está bien, ¿no? So, abriste tu parte, ok, ¿cómo decidiste nombrar tu, tu galería que es Moya Arts & Gallery? Mira, te voy a decir una cosa, es algo chistoso porque, primero dije, voy a poner Nachos Art, ¿no? Ajá. Entonces, hice Google Nachos Art y salieron puros Nachos con queso de todo, entonces dije, no, pues es que, entonces dije, sí, sí, voy a poner Nachos Art, va a salir muchas cosas de Nachos, entonces dije, yo quiero que cuando ponga Nacho Moya o algo así, que salga mi arte, ¿no? Sí, sí, quería tu nombre. Entonces, entonces lo que hice fue, puse Moya Art porque es mi apellido, entonces de Moya Art salió mejor, entonces ahora, pues, si la hacen Google Moya Art, va a salir mi arte, ¿no? Ahora sale mi arte, ya no salen los Nachos con queso. Y es otra cosa que estás tomando en punto, que cuando uno está escogiendo un nombre para cualquier negocio, no importa lo que sea, busquen en el internet, número uno, si está en el internet o no, número dos, ¿qué sale? Porque pues como nadie había tomado su nombre, pero lo que salía era tortilla chips, Nacho chips, ¿verdad? Sí. Nacho chips, so, yeah, es muy importante hacer también el, el hacer, ¿cómo le dices? Hacer research, ¿verdad? Ah, sí, como buscar algo que va a ir con tu negocio y contigo, porque siempre tenemos que buscar algo que te identifique. Ajá. Con Moya, es mi apellido, Art, you know, Arte, es el arte de Moya, y es una galería y es un estudio también, porque aquí pinto, aquí trabajo, es estudio. Sí. Pero, entonces sí lo puse, entonces ya fui y también hice todo esto y saqué mi logo también y empecé a poner cosas, a decorar, aquí fue un sueño que a veces yo veía y decía, oh, sí lo estoy haciendo, estoy soñando a veces. Sí, porque era tú. Yo me rasguñaba, en vez de pellizcarme, ya me rasguñaba y decía, a ver si es un sueño. Sí, porque se mira muy bonito aquí detrás de mí, hay muchas pinturas y enfrente de mí hay muchas más, definitivamente el arte es muy bonito, muy vibrante y pues como tú pintas, también pintas de todo, ¿verdad? Sí, sí, de todo, retratos, hago paisajes, todo, pero más mi, lo que me gusta hacer es más esta expresión, hay muchas piezas de mi arte que son expresión de lo que está pasando en estos tiempos y eso me gusta hacer mucho, ¿ok? Entonces, este, eso es lo que más me gusta hacer, pero todo me gusta, nada más eso sí es algo que le pongo mucho sentimiento. Ok, cuéntame, abriste las puertas, lo primero que hiciste es fiestas de pintura, paint parties y te empezó a ir bien, cuéntame cómo te empezó a, cómo tu nombre creció y... Pues, primeramente dije, si voy a abrir un negocio, tengo que ponerme en la comunidad, tengo que invertir en mi comunidad y empezar a, pues, a ser parte de la comunidad que me conozca la gente y entonces empecé a, a este, a involucrarme con el Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Gilroy y empecé a meterme en más organizaciones que ayudaba yo, donaba cosas, entonces la gente empezó a aceptar más aquí en la comunidad, en otras comunidades. Donabas tu tiempo y tus pinturas. Ajá, donaba tiempo, pinturas, este, y, y pues me gustaba, les gustaba la gente, y ya decían, oh, Nacho, ya empezaron a invitar a eventos grandes. Ok. El primer año me invitaron a ser juez para escoger la reina del Garlick Festival. Oh, qué padre. Entonces yo fui un juez ahí y fue algo importante, fui el, era el único latino en ese, en ese evento. Hay eventos, como te digo, soy el único latino ahí y nunca había visto honestamente del Garlick Festival que un latino fuera un juez, ¿sí, no? Y aquí en Gilroy, Garlick Festival, pues, un festival de ajo que es, Gilroy es muy conocido por crecer aquí el ajo, ¿verdad? Es, es, Gilroy es la capital mundial del ajo, entonces el festival es a nivel mundial, entonces ser parte de este evento me, me emocionó también y luego después me invitaron a otros, donde yo también era juez para escoger a, este, a, pues a los ganadores, y entonces fue algo muy bonito. Y fuiste conociendo a personas y hablando y conectándote, ¿verdad? Ya, invertí mucho tiempo, como les digo a todos, los dos primeros años, los tres, no van a ver dinero, van a ver, va a ver como que están perdiendo, pero a la misma vez están ganando mucho más de lo que están perdiendo, o sea, piensan que están perdiendo, porque yo, a esos tres años, yo sí, yo desde decía, ay, pues yo no estoy ganando nada, estoy invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo, y no veo, no veo mucho, no, no veo mucho, pero son todas las semillitas que estaba plantando y ya después de ahí, ya después de tres, tres años ya empieza a florecer, ¿no? Y usaste, empezaste a usar tus, lo que le llaman las herramientas, que es Facebook y Instagram, ¿cómo las empezaste a usar más? Empecé a usar las más porque empecé a poner mis eventos de pink parties y de fiestas de pintura, empecé a poner lo que hacía, los personajes que estaba conociendo, después la gente me empezó a seguir más, porque es interesante, este muchacho está haciendo, ¿no? ¿Hacías videos? Hacías videos, sí, empecé a hacerme más como un influencer, entonces todavía la gente empezó a ver más así, ya me invitaban a lugares, me invitaron a hacer una, algo que sí les voy a decir, algo bien importante también, es de cuando me invitaron a hacer un póster para un festival de cine internacional, me invitaron y yo lo hice, pero antes de eso, me invitaron a hacer una pintura, para ser voluntario, entonces dije, yo hago estas pinturas para ustedes y no les voy a cobrar, no es gratis y yo quiero ser parte de este festival. Sí. Entonces ahí van muchas celebridades de Hollywood y todo, ¿no? ¿Y cómo se llama el festival? Papi Jasper, International Film Festival. ¿Dónde está localizado? En Morgan Hill, en toda la área. En Morgan Hill, San Martín, Gilroy, ahora está Hollister, ¿no? Pero entonces ahí conocí a unas celebridades y gracias a esa invitación y aparte, pues me hubieran invitado y yo puedo decir, hey, gratis no puedo hacer nada. Sí, sí, exacto. Entonces ahí hubiera perdido la oportunidad y no quise perder esa oportunidad, dije, hey, lo hago gratis, no le hace con que me dejen entrar ahí, ¿no? Ya, ya. Entonces esas oportunidades nunca las hay que perderlas, ¿verdad? Nunca hay que aprovechar esas oportunidades y siempre, este, no verlo como pérdida, vamos a verlo como ganancia después, ¿no? Entonces de ahí me invitaron, que hice ese evento, conocí al presidente de Paramount Picture Studios, él hace la música para películas y todo eso. Entonces es muy... ¿En ese mismo evento o en otro evento? En ese mismo evento. Oh, wow. Y ya después me invitaron a hacer otro evento con ellos y ya de ese otro evento, eso fue como en abril, en octubre me invitaron a otro evento, fui, y ya después de ahí me invitaron, me hicieron una invitación especial a Paramount Picture Studios. Entonces me dieron un tour allá, me llevaron a muchos lugares. ¡Qué bonito! Y fue tratado muy bien, honestamente, e hice conexiones en Los Ángeles ahora, que yo digo, wow, you know, este, Nacho, el muchachito de allá del pueblo, ahora anda acá en estos lumbos, ¿no? Sí. Este, es muy bonito tener experiencias y saber que todo se puede, porque quien se imaginaría, you know, mis amigos de mi niñez, que yo andaría así ahora, ¿no? Sí. Pero es un sueño que yo tenía siempre. Ok. Ok, so durante tus tres años que abriste, cuéntame cómo fue en el principio los obstáculos, el miedo, qué cosas pasaste que, pues, eso es importante compartir para las personas. Ok, so, entonces, este, fue algo muy difícil, la verdad, este, como les dije, no, este, los primeros años son los más difíciles, van a ocurrir muchas cosas que van a ser pruebas para si ustedes sigan o se rindan, ¿no? Entonces yo lo que dije, este, nunca voy a perder, ¿no? Voy a aprender o voy a ganar. Entonces, las cosas que fallé yo fueron aprendizajes. Entonces, sí hubo unos momentos donde, este, estuvo un difícil, ¿verdad? Porque a veces apenas se completamos para la renta. Sí. Porque ya teníamos renta aquí en el estudio. Sí. En la casa, comer, electricidad, todo eso. Hubo tiempos donde sí estuvimos, este, muy apretados, este, no teníamos mucho, ni para la gasolina a veces, ¿sí me entiendes? Ni para la renta, a veces les decía, hey, espéreme un ratito, ahorita, ahorita se la traigo, ¿no? Ahorita, ¿cómo es? ¿Cómo se le, no? Entonces hay veces que uno está en esa situación donde ahí está, ahí tienes, es una prueba muy grande que me pusieron a mí, ¿no? Entonces, de seguir o dejar todo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me arriesgué todo, no voy a vencerme, nunca me dejé vencer. Y siguió todo y empezó a mejorarse las cosas poco a poquito y empezó mejor. Entonces todo lo que había plantado antes empezó a florecer. Y pues lo más importante también de esto es de que tenías alguien en quien, quien es tu esposa, que te apoyaba, aunque yo sé que no, no era fácil para ella tenerte toda, dejarte, ¿verdad? Hacer tu negocio y mirando pues que apenas alcanzaba para la renta, pero ella estuvo ahí, y se quedó ahí apoyándote y es lo más importante. Sí. Yo creo que también que tuviste a alguien que creía en ti también, ¿no? Sí. Te apoyaba, aunque era difícil, me imagino. No sé, es muy difícil, gracias a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Sí, sí, tus hijos. Porque, este, veían, pero gracias a Dios, son historias que vamos a contar, ¿no? Son historias que contamos, hace rato veníamos platicando donde yo le dije, ¿te acuerdas, mi hijo, cuando yo le dije, yo vendí una chamada de piel que tenía porque, para comer, ¿no? Sí. Y, este, y luego, ¿se acuerda que teníamos un jeep, un jeep blanco? Le dije, ¿qué pasó con eso? Le dije, lo vendimos para pagar la renta. Sí. Y, no, son cositas así que, que, que tienes que hacer ese sacrificio, ¿no? Y lo material va a regresar para atrás, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, no, pues, un día me voy a comprar esa chamada. Un día me la voy a comprar otra vez. ¿Y te la compraste? Y me la compré, un día dije, eh, fui a la tienda, estaba onceado, dije, no me la compro, ¿no? Entonces, muy bien, no la compraste al precio regular, ¿no? No, no. Te esperaste. Y me la compro y dije, esta era mi chamada favorita y la compré otra vez. Qué padre. Ahora, a ti te han publicado en periódicos la importancia que has tenido tú en ayudar a las personas con la salud mental. Cuéntame cómo has ayudado a esas personas y qué tan importante es tu experiencia con la salud mental. Porque aquí, para mí, es muy importante ponerle luz a eso. Es algo que me, es, es muy importante para mí. Pues, sí, salud mental, a veces unos padecemos que estamos bien o parece que todo está normal. A veces ni nos damos cuenta que padecemos a veces de ansiedad o cualquier otra depresión o cualquiera, a veces uno… ¿Tú has pasado por eso? He pasado por momentos así difíciles en cuestión de otros problemas, pero de chico yo pienso que crecer sin mi papá y que crecer así diferente fue algo que me daba como ansiedad, ¿no? Yo no sabía que tenía ansiedad. Yo me sentía como que me desesperaba de repente y mi corazón empezaba a latir muy rápido y decía, ¿qué está pasando? Bueno, a veces me sentía, a veces, buen humor, o sea, confundido, confundido porque a veces tenía muchos, no sé, no sé, era doscientos días después descubrí, era ansiedad y lo que tenía y como, entonces, empezaste, el arte me ayudó mucho y ahorita no me da ansiedad, la verdad, me daba ansiedad manejar. A veces me daba ataques de ansiedad manejando, a veces yo no le decía nada a mis hijos ni nadie, yo nomás seguía manejando y a ver qué hacía, agarraba agua o algo así y nomás de repente decía, ¿you okay? Y le dije, ya, sí, estoy bien, sí, estoy bien, ¿no? Sí, sí. Pero son cosas que el arte me ha ayudado mucho y ahora yo estoy ayudando a mucha gente con mi arte, especialmente durante la pandemia. Sí. He ayudado a mucha gente, me han reconocido en muchas organizaciones, hasta Stanford, hice una clase con Stanford University, hice también una con Berkeley University donde organizaciones grandes donde se enfocan a la salud mental ahora me contratan para darle clase y hablar de mi historia y hacer que se divierten y se olviden de muchas cosas donde su ansiedad y su depresión ha reducido más de 50%. Y ese es un logro tan grande. No, de veras, de veras, y no, como te digo, en las clases que he hecho, muchos de mis seguidores me mandan mensajes, las de, mi doctor me dice que tome tus clases y es en serio, no estoy bromeando. Le dije, sí, porque he reducido mi depresión y mi ansiedad y mis ataques de pánico. Sí. Y muchas, desde todas las edades, ¿no? He reducido depresión a algo muy fuerte que es suicidio. Oh, yes. Este, suicidio, hay muchos papás que me mandaron mensajes diciéndome de que sus hijos están en esos pensamientos y ahora con el arte que les he enseñado, son sus hijos normales que son contentos, que les gusta dibujar, les gusta pintar. Y es algo muy bonito, me imagino, saber que estás haciendo tu parte. Es algo muy bonito y muy fuerte para mí que ese tema, son muy fuertes esos temas, pero a la misma vez trae algo positivo en las familias y en los hijos y en los niños y en los adultos, porque hay muchos adultos que ya están grandes y salieron del hospital y tienen depresión, se sienten o no se sienten con ganas y ya con el arte se animan y la forma que yo les hablo es algo que hace la diferencia. Qué padre, eso es muy bonito. Mencionaste que has ayudado a personas durante el COVID y de veras, gracias por hacer algo en esta comunidad. La salud mental es tan importante, especialmente en todos, no nomás en niños, pero en adultos, porque si puedes ayudar a una vida, hace tu trabajo mejor, ¿verdad? Y ayudará a mejorar la vida de la persona y quitar esos pensamientos, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Gracias.